Hola, soy Enrique Navarro y esto es Microbeneficio Monte Copay. Lo que recuerdo más fueron los veranos de vacaciones de la escuela, que siempre a ir a coger café, aunque a veces no nos gustaba mucho, pero de nuestros padres nos arrimaban a los cafetales y nos enseñaban el valor de esa actividad cafetalera desde que éramos niños. Yo les decía a Cholos, estudien, estudien porque esto es muy duro. Yo me los traía, siempre esos sí los enseñé desde muy chiquiticos, andalos ahí conmigo en el cerco. Todos, la mujer me decía, aquí no me dejen a casa, usted no me deja ningún bagua, usted se lleva a sus carajos. Yo siento que la actividad del café es parte de la cultura nuestra, nuestros abuelos y bisabuelos se dedicaron a la agricultura de esto y en cierto modo uno siente un cierto compromiso. Habían unos que sí les gustaba más, pero el vacilón es que este Enriquillo, Enriquillo, ese hombre no le, si a usted lo quería ver enojado era decirle vamos a la finca, no le cuadraba para nada. Y ahora yo me quedo admirado porque él es el que es apasionado por esto. Lo normal era que el productor en la finca tomaba su cosecha y la entregaba a otro beneficio o a otra cooperativa donde le hacían el proceso de beneficiado y los procesos de comercialización. Entonces el productor no se involucraba en la parte de lo que era la cadena de producción del café, por ende no estaba recibiendo precios adecuados. Cuando usted pega un grano rojo, ahí está todavía verde esa partecita. Entonces cuando él está morado es el punto ideal. Nosotros hemos tratado de ir como conociendo ese punto, digamos, para no fallar. Hemos llegado a la conclusión de que no puede ser ni pasado de morado ni tampoco que sea rojo, porque entonces no nos da esa tasa que nosotros buscamos. Poder ver que nuestro café podía irse con nuestra identidad, con un nombre propio y que iba a ser reconocido en cualquier parte del mundo por nuestro origen o por el trabajo que le estábamos aplicando a cada una de nuestras fincas. Yo llego a la finca y yo cada día le digo a ellos chiquillos hay que hacer algo diferente, trabajemos mejor, porque de ahí uno ve, eso le devuelve a uno como, es como una inyección, digamos, a la vena, que le pone a uno la satisfacción de que uno siente al saber que la gente le gusta el producto que uno tiene, que la gente lo persigue, porque esa es la realidad. Tenemos, más bien tenemos demasiada gente de otros países que a veces quiere café nosotros, pero ya no damos. Hay épocas en que la producción es complicada por los bajos precios y que cada año los costos de producción son más altos, entonces para mí si el productor no decide cambiar esa forma tradicional en cómo se ha producido el café y cómo se ha comercializado, simplemente no va a poder salir adelante. Entonces es más de una decisión para continuar en esta actividad. Los chiquillos, yo desde que estaban chiquitillos los enseñé que en la casa mía, cuando alguno decía no puedo hacer tal cosa, la dijo hoy y no la vuelvo a repetir. Esa palabra aquí no se debe escuchar. No puedo, no puedo no existe. El no puedo es este, como cortase uno las alas, ¿verdad? Entonces no debería uno usarla. A mi hijo el mayor yo lo metí en el negocio de vender café molido. Cuando empezamos me decía, papito, eso es muy difícil. Cholo, no hay nada fácil y las cosas no nacen grandes. Yo le decía, espérese, dé tiempo. Y de ahí, este, como al año me dice, ay papi, viera cómo se me está haciendo el trabajo. Le digo, y hay mucho trabajo. Y no decía usted que eso no le va a... Me dice, no, ya no hayo qué hacer. Y gracias a Dios ya hoy, hoy por hoy ya él tiene que buscar ayuda porque por lo menos raticos a alguien que le ayude porque ya él no da abasto, digamos. La comercialización de un café de especialidad como el que nosotros ofrecemos ha sido muy difícil porque hemos tenido que venderle al Tico esa idea de que está comprando un café primero de un consumidor nacional. Venderles también la idea del área donde se produce el café, además de los procesos artesanales que conlleva el café que ofrecemos. En un inicio fue bastante difícil. Paulatinamente se desarrolló el gusto del Tico, el interés del Tico por empezar a experimentar con cafés nacionales, con cafés de diferentes regiones, de diferentes zonas. Este, ya hoy por hoy nos sentimos bien sólidos con lo que es la calidad del producto. Bueno, de la marca Montecopey, actualmente lo que es Catera Gourmet, que lo está distribuyendo ya que son uno de los mejores cafés de Costa Rica. Son cafés que salen de exportación y que el costarricense no estaba consumiéndolo, verdad, porque todo iba para afuera. Ahora tenemos la posibilidad de poderlo comprar en Costa Rica. Actualmente tenemos en Plasantares, estamos aquí en Romo Cerilo Yosas, donde usted lo puede conseguir el café Montecopey. No sé qué decir porque soy muy feliz, pero todo lo que quiero que sepas es que lo mucho que amo Costa Rica. El japonés Hidenori Isaki, el campeón mundial de barismo del 2014, ganó la competencia nacional de barismo en Japón con uno de nuestros cafés, un proceso natural. Él antes de eso estuvo en Costa Rica, visitó diferentes fincas, anduvo probando distintos cafés y al final él seleccionó nuestro café para utilizarlo en la competencia nacional en Japón. Una vez que ganó, clasifica lo que es el mundial de barismo. Entonces, él se preocupa más por saber sobre la identidad del café, de dónde viene, quién lo produce, cómo lo produce, etc. Entonces, previo a la, o más bien en tiempo de cosecha, él viene a nuestra finca, está aquí, nos ayuda en todo lo que es el proceso, estar recogiendo café, secando café y demás, preparando el café que él mismo iba a utilizar en la competencia. Entonces, logró identificarse muy bien con los productores y tenía muy claro de cuál café era el que iba a utilizar. O sea, él sabía cómo fue recolectado, cuál fue el proceso que se le hizo y demás. Entonces, eso le garantizó mucha confianza a la hora de ir a la competencia. En ese año la competencia se realizó en Italia. Y bueno, la sorpresa, en cierto modo, fue que ganó el campeonato mundial de barismo. Por un lado fue sorpresa y por otro no, porque ya veníamos trabajando para eso. Pero ahí fue donde pudimos obtener ese reconocimiento, que al final, al final en su presentación, cuando Gidenori hablaba del café de Montego Pellos, yo me sentía representante de muchísimos productores, no solo en nuestra región, sino en todo el país. Entonces, fue un orgullo para nosotros en ese momento representar el café de Costa Rica en una competencia tan importante que es el campeonato mundial de barismo. ¡Gracias!